Buenos días, gloria al Señor, que bendición poder estar con ustedes en otro programa más de Despierta Guerrera. ¿Dónde están las guerreras que van a despertar en esta preciosa mañana? Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, bendiciones, gloria a Jesús. Bendiciones mis amores, gloria al Señor en esta mañana, bendito Dios. Dios, mira, y la palabra del día de hoy es todo estará bien, todo estará bien. Yo vengo a ministrarle a alguien en esta mañana, gloria al Señor, que necesita esta palabra, gloria a Dios. Nada te detendrá, esa canción se llama Nada te detendrá. Pero hoy Dios te dice, sigas caminando, sigue caminando, que tú vencerás. Está la gente que va a vencer en esta mañana, gloria a Dios, aleluya. Sigue peleando, que tú vencerás. Esto es para gente guerrera. Se levante como el río, tú lo vencerás. Sí, Señor, tú lo vas a vencer. Cuando el gigante te quiera, me venta. Recuerda, recuerda que la piedra en tu mano está. Está la gente que va a matar gigantes. Ay, Dios mío, recobra fuerza, lánzasela. En el nombre poderoso de Jehová. Oh, gloria a Dios. Está la gente que tiene la piedra en la mano en esta mañana. Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Buenos días, Jacqueline. Bendiciones, Eva. Gloria a Jesús. Mira, en esta batalla solo hay un vencedor. Adivina quién es. El mismo Jesucristo. Ay, te lo declaro. Tú eres más que vencedor. Él te lo dijo ya. Yo no sé por qué tú estás pensando que vas a salir derrotada. Dios mío. La suerte ya está echada. Esto ya está dicho. Tú eres más que vencedora. No lo dudes más. Tanto es el Señor. Ese problema, ese gigante, aleluya. Dios mío. Ese no te va a derribar. Ese no te va a derrumbar. Recobra las fuerzas hoy, en esta mañana. Vamos. Nos vamos a levantar en esta mañana como guerreras. Los vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir caminando como si nada hubiese pasado. Gloria a Dios. El nombre que es sobre todo nombre. Dalida, bendiciones. María, Dios te bendiga. Ay, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sigue caminando. Está la gente que va a seguir caminando. Ja, ja. Dios mío. Tú vencerás. Entiéndelo. No te rindas ahora, porque ya casi estás por ver la victoria. Aleluya. Derrotamos la enfermedad. Derrotamos a la pobreza. Declaramos prosperidad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ay, Santo. Ahora me metí una tora aquí. Ay, Dios mío. Gracias, Señorita, mañana. Ay, Gloria. Bueno, en esta mañana, ahora sí, vamos a orar. Vamos a orar al Señor para empezar con esta preciosa palabra que Dios tiene para nosotros. Wow, Dios mío. Yo sé que Dios nos va a bendecir en esta mañana porque de verdad que esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Dios te bendiga, Daniel. Bendiciones. Farid, Dios te bendiga. Bendiciones para mi gente de Costa Rica, mi gente de Argentina. Gloria al Señor que están conectadas aquí esta mañana conmigo. Bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y bueno, bendiciones para todas las personas que lo van a ver en este video después, ¿verdad? Que a lo mejor están trabajando, no pueden estar en vivo aquí con nosotros. Pero bueno, somos privilegiados los que sí podemos estar aquí en vivo. Amén. Porque en vivo no es lo mismo. En vivo estamos conectados al mismo tiempo. O sea, estamos en un mismo espíritu al mismo tiempo. Usted allá en su casa y yo aquí, aquí. ¿Entiendes? Entonces, no es lo mismo que verlo después. Porque cuando tú lo estás viendo después, yo estoy haciendo otra cosa. ¿Entiendes? No estoy conectada contigo. Entonces, aunque la gente recibe, yo sé que sí. Pero no es lo mismo cuando estamos en vivo. No es lo mismo cuando yo estoy conectada aquí contigo en vivo. Y tú estás ahí en vivo recibiendo. Amén. Gloria a Jesús. Así que, en esta mañana, saludos para mi gente de Honduras. Dale, dice desde Honduras. ¡Ay, qué bendición! ¡Aleluya! Me hicieron una invitación a Honduras. Estamos esperando confirmar todo lo que... Todo eso. Pero ya me invitaron para allá. Aunque yo he ido ya a Honduras. Pero me hicieron una nueva invitación. Y estamos coordinando las cosas para ver si podemos confirmar la ida a Honduras. Así que, Dalida, puede que nos veamos por ahí. Amén. Puede que nos veamos por ahí pronto. Y para toda mi gente de Estados Unidos, yo voy a estar en Miami el primero y el segundo, el 1 y 2 de noviembre. Ajá. El 1 y 2 de noviembre voy a estar en Miami ministrando. Así que esos datos de ese evento están en esta página. Así que tú estás en Miami, estás en For Loads, en Tampa, en cualquier lugar cerca de Miami. Tienes que llegar a ese lugar, amén. Porque Dios va a estar haciendo algo muy fuerte. Eso se viene organizando ya desde hace un tiempito. Entonces, eso va a quedar poderoso. Va a ser... La primera noche va a ser una noche profética sobrenatural. Y el segundo día va a ser un entrenamiento en guerra espiritual. Así que todas las guerreras de Miami, Tampa y todos lados de por ahí cerca, de sus alrededores, tienen que estar ahí, amén. Comparte esto para que alguien que está en Miami pueda verlo, para que alguien que está cerca de ahí pueda verlo, amén. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a empezar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Señor, que seas tú derramando tu gracia, tu favor, tu gloria, tu misericordia sobre cada persona que va a escuchar esta palabra. Que seas tú ministrando esta palabra, Señor, a través de mi vida. Y cada persona que la escucha pueda recibir esa impartición que tú nos quieres entregar en esta mañana, para entender en nuestro espíritu. Porque una cosa es que tú sepas en tu razonamiento de que todo va a estar bien. Pero cuando tú no has internalizado eso, no es lo mismo. ¿Verdad? No es lo mismo. Pero cuando tú internalizas verdaderamente el que todo va a estar bien, tú actúas de una manera diferente. Tú caminas de una manera diferente. Aún por encima de lo que esté pasando. Tú caminas de una manera diferente. Cuando verdaderamente absorbes esa palabra. Cuando verdaderamente la recibes en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Esa palabra gobierna todo tu ser. Entonces, puedes caminar de una manera diferente. Men, gloria a Jesús. Entonces, el Señor ministraba mi vida acerca de la historia de María. ¿Dónde está la gente que conoce la historia de María? María, la mamá de Jesús. ¿Ok? La mujer que fue escogida por Dios para traer a Jesucristo a la tierra. Men, gloria a Jesús. Dios puso gracia sobre ella. Pero su proceso no fue fácil. Su proceso fue difícil. Y el Señor me hablaba de toda la situación que pasó María. Si tú no conoces esa historia, vea el libro de Lucas y estudiante esa historia. Porque ahora mismo no voy a estar leyendo. Porque voy a tocar varias historias diferentes. Así que yo espero que los personajes que yo voy a tocar, tú ya los conozcas. Y tengas un poco de conocimiento bíblico. ¿Verdad? Porque estos personajes, la mayoría de todo el mundo los conoce. Entonces, no vamos a estar leyendo mucho. Pero usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? En su tiempo libre. Mira, y el Señor me hablaba acerca de María. María, inmediatamente que ella le dijo que sí al Señor. Ella tuvo que inmediatamente entrar en un proceso. Y lo primero que ocurrió en su vida fue que José la dejó. José la dejó porque José entendía que lo de ella no era de él. Que lo de ella era pecado. Que ella había cometido una falta muy grave. ¿Verdad? Entonces, cuando lo que ella estaba haciendo realmente fue Dios que la metió en eso. Dios mío, ¿qué es esto? Un pelón. Anyway. Mira. Lo que sucedió en María fue porque Dios la metió en eso. Hay cosas en las que Dios mete a uno. Dios mete a uno en eso. Y por causa de lo que Dios le entrega a uno, uno tiene que pasar por diferentes situaciones y diferentes problemas. Y lo duro es cuando uno ve que es los de su propia casa los que le hacen la situación difícil a uno. Es difícil cuando tú recibes algo de parte de Dios. Tienes un ministerio, tú como mujer. Y comienzas a tener problemas con tu esposo. ¿Verdad? Por eso que Dios te dio. O por eso que tú quieres desarrollar. Y no tan solamente las mujeres. También hay hombres que tienen ministerios. ¿Verdad? Y que las mujeres que tienen sus esposas son piedras de tropiezo y obstaculizan eso que Dios quiere hacer con ese hombre o con esa mujer. Porque ellos no han entendido que lo que esa mujer y ese hombre tienen que hacer es de Dios. Es de Dios. Entonces ellas causan situaciones. Y este hombre o esta mujer no puede desarrollar su ministerio. No puede desarrollarlo de Dios con libertad. Y de una manera como Dios lo quiere hacer porque esta mujer o este hombre sea porque está celoso. No quiere dejar ir al marido a algún sitio. O a la mujer. Bueno, tantas cosas que suceden. Pero en sí, enfocándome yo en el caso de María. Lo primero que ella tuvo que enfrentar fue que José se fue. Y el hecho de que José se fuera fue difícil para ella. Y yo no sé si aquí hay una mujer que ha estado enfrentando eso. Pero yo voy a tocar varios personajes. Pero Dios le dijo a María, mira, aunque José se haya alejado, todo estará bien. Porque eso es lo que yo vengo a ministrarte en esta mañana. Aunque José se haya alejado, todo estará bien. Pedro, aunque me negaste tres veces, todo estará bien. Aleluya. Marta, aunque tú no estás entendiendo lo que yo estoy haciendo. Aunque tú hayas visto que yo dejé que Lázaro se muriera, todo va a estar bien. Eso es lo que yo vengo a ministrarte en esta mañana. No importa la situación que tú estés pasando, gloria al Señor. Todo va a estar bien. Noemí, aunque tus hijos se murieron. Aunque tu esposo murió. Y tú quedaste sola, sin familia, todo estará bien. Dios tiene un plan mayor después que nosotros enfrentamos las situaciones duras en nuestra vida. Y Dios viene a decirte a ti en esta mañana, todo estará bien. Hay una guerrera aquí y un guerrero aquí que ha estado enfrentando situaciones. Mira, Dios a veces permite que tú caigas. Dios permitió que Pedro cayera. Pero el Señor le dijo claramente, Pedro, aunque me negaste, todo estará bien. María, aunque José se fue, todo estará bien. Yo lo voy a traer para atrás. Todo estará bien. Todo va a salir bien. Porque fui yo que puse lo que puse en ti. Fui yo que hice lo que yo tenía que hacer en ti. Entonces, todas estas personas que están lidiando con sus maridos, con sus esposas o lo que sea. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque Dios va a traer el orden. Y esto, esta palabra es una palabra profética. Esto es una palabra profética para alguien. Todo va a estar bien. Mira, Marta no entendía por qué si Jesús estaba, no estaba tan lejos. Porque Él no había llegado. O no importa si estaba lejos o si estaba cerca. Marta, se supone que Jesús amaba a Lázaro y a su familia. O sea, Marta no entendía por qué razón Él no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro cuando Él había sanado muchas personas. O sea, Marta no podía entender eso. Ella no entendía por qué, por qué rayos Jesús no había llegado a tiempo. Y a veces nosotros estamos así. Hay cosas que se nos mueren en las manos. Y nosotros decimos, pero por qué rayos Jesús no ha llegado a tiempo aquí. El problema es que Jesús va a llegar en su tiempo. Y la cosa es que el tiempo perfecto de Jesús no es el tiempo que nosotros tenemos establecido. Y entonces el problema es que muchas veces Jesús quiere llegar después que lo tuyo se te murió. Después que lo tuyo no tiene salida, Él quiere llegar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que la gloria sea única y exclusivamente para Él. Única y exclusivamente para Él. Y Él quiere hacerte entender a ti que nadie lo podía hacer más que Él. Y además de eso, Él quiere demostrarte a ti que de Él es el poder. La resurrección y la vida es Él. Yo soy la resurrección y la vida. Gloria al Señor amado. Ay, santo. Ese es el verso bíblico que más a mí me encanta. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que esté muerto vivirá. Y bueno, ese verso a mí me encanta. Gloria al Señor. Y mira, Marta no entendía. Ella no entendía. Tanto. Me pongo los comentarios aquí. Ok. Ella no entendía. Pero el Señor le dijo a ella. Marta, tranquila. Todo va a estar bien. Tú estás viendo a Lazaro muerto. Tú estás viendo aquí la muerte. Todo el mundo está aquí sufriendo. Pero tranquila. Tranquila. Gloria al Señor. Porque el lloro durará toda la noche. Pero va a amanecer ya mismo. Gloria al Señor. Y todo va a estar bien. Inmediatamente que Jesús hizo el milagro. Todo estuvo bien. Todo el mundo estuvo feliz. Además la gente ya ni se ha contado de que estaban llorando a Lazaro. Y todo el mundo estaba bien. Todo va a estar bien. Pedro, la historia tuya es muy grande, aunque hayas caído. La historia tuya yo ya la vi. La historia tuya todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tú vas a morir por mí. Oh, gloria a Dios. Tú vas a morir por mí. No importa que ahora mismo tú me estés negando tres veces. Tú te vas a levantar de ahí y vas a entender que yo te amo. Porque el amor, el amor cubrirá multitudes de pecado, dice la Biblia. ¿Entiendes? El amor cubre multitud de pecado. Y eso muchas personas no lo entienden. La gente que vive fuera de la gracia de Dios. O sea, hay cristianos que viven fuera de la gracia. Y en el sentido que digo que viven fuera de la gracia, es en el sentido de que parece que la gracia de Dios no se les ha revelado. Aunque ellos están cubiertos por la gracia de Dios, pero son cristianos, recibieron a Cristo. Ok, no estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando en el que parece que la gracia de Dios no se les ha revelado. Y no pueden entender que Dios derrama su gracia. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Entiendes? Entonces, Pedro pecó tres veces. Tres veces negó al Señor. Pero con todo y eso el Señor le dijo, todo estará bien. Y eso es lo que Dios te dice a ti en esta mañana. Mira, no importa lo que tú hayas hecho. No importa cuántas veces tú caíste. Mira, siete veces cae el justo y siete veces Dios lo vuelve a levantar. Por eso yo no me atrevo a juzgar a nadie que esté caído. Yo no me atrevo. Dios me libre. ¿Por qué? Porque es que por eso es que la iglesia dice, mire, que el que esté firme que no caiga. ¿Entiendes? Porque ese es el problema de estar juzgando a la gente y que fulano cayó. Y que dice, fulano cayó, vamos a orar por fulano para que fulano se levante. Porque siete veces cae el justo y siete veces se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. La historia de Pedro va más allá. La historia de Pedro no es el hoy. No es el hoy en el que él negó a Cristo tres veces. La historia de Pedro va más allá de eso. Y tu historia va más allá de lo que hiciste. Tu historia va más allá. El amor de Dios por ti va más allá. El sello que Dios puso en ti cuando te escogió, cuando te escogió para él. Porque fue Jesús quien escogió a Pedro. No fue Pedro quien escogió a Jesús. Fue Jesús quien escogió a Pedro. Jesús te escogió a ti. Y Jesús me escogió a mí. Entonces, nuestra historia va más allá del pecado que hemos cometido. Oh, gloria al Señor. Porque es que esa es la cosa. La gente piensa, ay, fulano cayó y hasta ahí llegó fulano. No, hasta ahí no llegó fulano porque hay una historia que Dios escribió sobre fulano. Oh, gloria al Señor. Y hay una gracia que Dios derramó sobre fulano. Y fue Dios quien escogió a fulano. No fue fulano que se escogió a sí mismo. Entonces, hay una cobertura de Dios. Porque Dios está presto para que tú te levantes. Y tomes tu lugar. No es que vas a durar 20 años en disciplina por haber caído. No, no, no. Inmediatamente Jesús lo restauró. Pedro volvió a su lugar. A su posición. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay veces que las personas fallan, caen y le quieren dar un año de disciplina, dos años de disciplina, tres años de disciplina. ¿Qué es eso? Usted tiene que restaurar a la persona a su lugar. Como lo hizo Jesucristo. Yo no vi a Cristo poniendo a una gente en disciplina por cinco, ni dos, ni tres años. Eso yo no lo vi. Pero bueno. Anyway. Vamos a concentrarnos también en los otros personajes. Aparte de Pedro. María tuvo que sufrir. Ella tuvo que sufrir. Porque la cosa es que nosotras vamos a tener que pasar por situaciones. La Biblia dice claramente que en el mundo tendrá esas aflicciones, pero confiar, porque yo vencido al mundo. Y ahí es que entra el otro punto que yo quiero tocar. La confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Es que tenemos que tener una confianza en el Señor, en la cual nosotros podemos entender que todo estará bien. Cuando confiamos en Él, sabemos que todo estará bien. No importa lo que suceda, todo estará bien. Porque Él tiene un plan. Tiene un plan mayor que a lo mejor en este momento nosotros no podemos ver. En ese momento Pedro se sentía tan mal que él no podía ver cuál era el plan de Dios para su vida. Pedro se sentía mal. Cuando Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, pues claro que te amo. Pero imagínate, con todos estos defectos míos y el habiendo de yo negado tres veces, yo no creo que yo vaya para ningún lado. Eso era lo que decía Pedro. Entonces, nosotros a veces nos enfocamos en lo que está pasando en el momento, pero no vemos más allá. Entonces tenemos que pedirle al Señor revelación. Revelación para ver más allá. Mira, María, ella, ¿quién sabe? Lo más seguro es que ella cayó en depresión. Porque toda mujer que está embarazada, que sabe que lo que ella está teniendo no es culpa de ella, que ella no cayó en pecado, que ella no hizo nada malo. Sin embargo, sin hacer nada malo, ella tuvo que aguantar que su esposo pensara mal de ella y aguantar que su esposo la dejara. Sin ella tener la culpa de nada. Yo me imagino que ella le dijo, Señor, pero Dios mío, ¿qué es esto? Porque tú perdiste esto y ahora tienes que pasar por este problema. Entonces ahora de mí piensas mal, pero yo entiendo esto. Eso es lo que yo me imagino que María dijo. Entonces yo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo pensé que tú me ibas a respaldar a mí con esto, porque entonces ahora yo sola tengo que... ¿Qué, Dios mío, qué yo voy a hacer? Dime. Porque esta gente me puede hasta matar, Jehová. Pero yo me imagino que María confió en Dios. Ella confió en Dios. Entonces, ¿por qué yo sé que ella confió en Dios? Porque ella no se quedó ahí llorando en su casa. Ella se fue a la casa de Elizabeth. Ella se fue a la casa de alguien que estaba esperando un milagro parecido al que ella estaba esperando. Y ella se conectó con alguien que podía darle fuerzas, que podía darle ánimos, que podía... O sea, alguien que estaba experimentando un milagro igual que el que ella estaba experimentando. Entonces, ella no se quedó simplemente llorando en su casa. Ella se fue tres meses a casa de Elizabeth. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que levantarnos y seguir caminando. Y en el medio del problema, conectarnos a gente que nos va a dar inspiración. Gente que va a activar. Gente que se va a activar. Tenemos que... María salió y activó a alguien. ¿Sí? María salió. Porque hay mujeres que cuando les suceden estas cosas, ellas se quedan llorando y se quedan sentadas. Pero María no se quedó sentada. Se fue a la casa de Elizabeth. Inmediatamente que María llegó allí, se activó. Se activó eso, Dios mío. La cosa se activó. El niño brincó. Algo sucedió. Algo se movió. ¿Me entienden? Porque es una mujer que traía, que portaba algo. Cuando tú portas algo, tú necesitas moverte. Tú no puedes quedarte llorando. No puedes sentarte bajo el enebro. Como el Señor me dijo cuando sucedió la situación de... De mi papá, el que me crió. Mira, que es el papá de mi hermana. Él es el papá de mi hermana. El papá de mi hermana. Pero es quien me crió a mí. No es mi papá que me engendró, pero es mi papá que me crió. Pero sí es el papá de mi hermana. Anyway, la cosa es que cuando él murió, el Señor me habló claramente a mí cuando yo llegué a Costa Rica. Y me dijo, no quiero que te metas debajo del enebro. O sea, que me dejó dicho, no quiero que te metas en la depresión. No te quiero llorando, te quiero predicando, te quiero cumpliendo con todos tus compromisos de la gente en Costa Rica. Así que sigue caminando. Entonces, yo seguí caminando. María siguió caminando, aunque José no quería saber de ella. Aunque José estaba enojado. Ella siguió caminando, fue. Y cuando llegó allí, activó a otra mujer. Activó lo que había en esa mujer. Porque ahí fue cuando el niño, oye, cuando María llegó, ese bebé se activó. Se activó y fue lleno del Espíritu Santo. Porque María portaba algo poderoso. Tú portas algo poderoso y en vez de quedarte en la depresión, tienes que seguir caminando y activar a otra mujer. Tienes que activar a alguien que porta algo parecido a lo tuyo. Gloria al nombre de Jesús. Hoy hay alguien que se tiene que activar. Soltar la depresión, soltar la malicia, soltar todo lo que el diablo quiere por él por causa de tu situación. Y mira, Dios mío, desátate y activa a alguien. Amén. Gloria a Jesús. Pedro comprende. Comprende que multitudes van a venir a través de ti. Que lo tuyo no se acabó aquí. Eso es lo que Jesús necesita que un Pedro en esta mañana entienda. Amén. Gloria al Señor. Un Pedro. Una Pedro. Porque yo me identifico mucho con Pedro. Aunque yo soy mujer, yo me identifico con Pedro. Porque Pedro... O sea, el carácter de Pedro es muy parecido a muchos de nosotros. A veces nosotros tenemos un carácter fuerte. Venimos fuera y cortamos una oreja a uno y da seis. Seguimos caminando. Aleluya. O sea, entonces yo mucho me identifico con Pedro. De verdad que sí. Entonces, muchas veces nosotros cometemos errores. Así como los cometió Pedro. A veces nosotros caemos. Porque el problema es que... O sea, nadie sabe que tú caíste. Porque tú sí sabes cuando caíste. O sea, el hecho de que la gente no se haya dado cuenta... Ese no es el problema. El problema es que Dios sabe. Y que tú también sabes. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que en la iglesia no se hayan dado cuenta... Y que nadie que ha sabido lo tuyo... No es... No significa que Dios no lo sabe y que tú no lo sabes. Muchas veces nosotros caemos en cuestiones raras. ¿Entiendes? Pero Dios está ahí para extender la misericordia. Dios está ahí para decirme... Mira, Pedro, levántate rápidamente. Porque no voy a dejar que te quedes postrado ni siquiera dos días. Es rápido que te me vas a levantar. Porque es que lo que yo tengo para ti es algo muy fuerte. Es que a través de ti en el primer mensaje van a venir miles de personas. Así que no puedes quedarte postrado. Está bien que fallaste. Eso yo ya lo sabía. Yo no te lo dije a ti antes de que cayeras. Yo no te lo mostré en sueño antes de que cayeras. Pues entonces yo estaba sabido de lo que tú ibas a hacer antes que lo hicieras. Por lo tanto, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo estoy aquí para volverte a limpiar. Porque yo estoy aquí para tener misericordia de ti. Porque es que... O sea, la ira de Dios durará... ¿Cómo es que dice ese verso, Dios mío? La ira de Dios dura un momento, pero su misericordia dura para siempre, dice la palabra del Señor. O sea, hay que entender la misericordia de Dios. Hay que entender que Dios tiene un plan. Cuando Él llama a alguien, Dios tiene un plan. Cuando Dios te llamó, Dios tenía un plan. Aunque tú caigas, tienes que levantarte y seguir con el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mira. Malta, al fin después pudo entender que todo estaría bien en su casa y en su familia. Que ellos no iban a tener que sufrir la muerte de Lázaro por mucho tiempo. Ella se quejó con Jesús. Muchas veces nosotros nos quejamos. Y en cierto sentido, nosotros tenemos razón, ¿verdad? Porque Marta tenía un cierto sentido de razón. Pero Dios mío, ¿por qué rayos esto? Pues yo no entiendo. Pero ¿cómo es posible? Porque si Jesús resucitó gente, si Jesús sanó tanta gente y Él dice que ama a mi hermano, que ama a mi familia. No entiendo qué está pasando aquí, Señor. Eso era lo que se preguntaba Marta. Muchas veces nosotros nos preguntamos todas esas cosas de situaciones que pasan en nuestra vida. Y Jesús está llegando a tiempo. Él está llegando a tiempo que nosotros, aunque para nosotros sea tarde. Porque cuando nosotros vemos algo que está muerto, yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿por qué tú no pusiste que mi matrimonio sea de una vez todo bien? Y entonces yo tengo que estar esperando a que tú lo restaure y que tú lo resucites. Pero ¿qué es esto, Señor? Pero no era más fácil que desde un principio tú lo sanaras. No era más fácil que desde un principio esto resultara bien. No era más fácil que Jacob saliera primero y no que Saúl saliera primero. Pero Dios mío, dime, ¿por qué esto es tan complicado? A veces nosotros nos hacemos todo ese tipo de preguntas. Yo no sé tú, pero yo lo hago a veces. Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Porque era fácil que Jacob saliera primero. Ya eso hubiera evitado todos esos problemas de que Saúl quisiera matar a Jacob. Eso hubiese evitado tantos problemas. O sea, si Jesús hubiese llegado allí cuando Lázaro estaba enfermo y lo hubiese sanado, eso hubiese evitado tanto sufrimiento, tanta lloradera y tanta cosa. Pero el problema es que Jesús, Jesús quiere hacer algo mayor. Y cada vez que Jesús quiere hacer algo mayor, eso lamentablemente va a hacer que nosotros tengamos que pasar por un tiempo de sufrimiento y por un tiempo de dolor. Amén, gloria al Señor. Pero ese tiempo de dolor y ese tiempo de sufrimiento nos va a llevar a nosotros a otro nivel espiritualmente hablando. Nos va a llevar a un crecimiento espiritual, a un crecimiento en nuestra fe, a un crecimiento en nuestra madurez, a un crecimiento en saber esperar en Dios. Yo me recuerdo cuando hace mucho tiempo, que bueno, era cuando yo estaba, como que, como me faltaba como más de la mitad. No estaba empezando el proceso, pero me faltaba más de la mitad para poder llegar hasta el día de hoy, ¿verdad? Casi terminar el proceso, ¿verdad? Bueno, la cosa fue que vino un profeta y me dijo que Dios me iba a enseñar lo que era esperar en él. Uy, Dios mío santo, ¿para qué fue eso? Eso fue terrible. Porque yo siempre fui una persona que a mí me gustaban las cosas rápidas. O sea, yo estaba con tu padre de Estados Unidos, tú metes las cosas en el microondas, va, 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 dos minutos, da, sepa, afuera y vamos. Aleluya. Pero entonces, el problema es que vino este profeta y me dijo que Dios me iba a enseñar lo que era esperar en él. ¡Wow! Eso es difícil. Yo te lo digo, la prueba más difícil que yo he tenido en mi vida ha sido el aprender a esperar en Dios. Porque nosotros usualmente no nos gusta esperar. Es más, mira, yo me meto a internet y descargo los libros rápido porque yo quiero tener esos libros ahora mismo para empezar a leerlos ahora. Porque para estar esperando por correo, no, no, yo mejor que rápido lo abro en la computadora y comienzo a leer inmediatamente. Porque esa, esa es la, 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 tú sabes, esa es la cosa. Ya tú no tienes que estar esperando que enviar una carta y que esa carta llegue. No, 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 tú le das una llamada rápidamente o le mandas un texto ahora mismo, da, sí, esta persona o contesta o algo. Esto es rápido, ¿verdad? Pero con Cristo la cosa no es así de rápida. Lamentablemente la cosa no es así de rápida. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Hay mucha gente que tiene que aprender a esperar en Dios. Yo gracias a Dios aprendí mi lección. Aprendí mi lección, fue duro. Te digo que ha sido el proceso más duro de mi vida. El poder, el aprender a esperar en Dios. Uy, Dios mío santo. Esto es terrible. Esto es terrible. Pero a la misma vez es hermoso. Es duro, pero a la misma vez es hermoso. Porque Dios sabe cuánto tiempo tú necesitas para poder madurar. Dios sabe cuánto tiempo tú necesitas para poder desarrollar lo que Él quiere que tú desarrolles. Dios sabe el tiempo necesario que tiene que mantenerte aquí en el horno para que tú puedas brillar verdaderamente cuando Él te saque. Dios sabe cuánto tiempo necesitas tú en tu proceso para que Él pueda sacar lo que Él quiere sacar. Dios supo cuánto tiempo mantenerme a mí, donde me mantuvo. Porque donde Él me mantuvo, o sea, en las diferentes pruebas que yo tuve que pasar, nacieron muchas cosas. Nacieron muchas cosas de mí. Nacieron muchas cosas que estaban dentro de mí que no podían nacer si Él no me dejaba en esos lugares el tiempo necesario. Y en esta mañana yo te quiero decir que todo va a estar bien. Que confíes en Dios. Porque Él te va a dejar ahí el tiempo necesario. El tiempo necesario porque a veces Dios no solamente está trabajando en ti. Y Dios a veces no solamente está queriendo hacer nacer algo que está dentro de ti. Sino que a veces Él está haciendo algo en alguien más. O sea, en medio de tu espera, Dios está haciendo algo y trabajando en alguien más, en otra persona. Entonces, nosotros sabemos que Dios siempre está trabajando. La Biblia dice Dios, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo, dijo Jesús. Dios siempre está trabajando en cada momento, en cada segundo. Nosotros estamos aquí ahora conectados en el Espíritu, usted y yo. Pero en este momento Dios está haciendo algo. Y yo quiero que tú cambies tu mentalidad a una mentalidad de milagro. De milagro. Porque Dios está haciendo un milagro en este momento. Hay un milagro que Dios está haciendo en este mismo instante. Dios está haciendo un milagro. Y está haciendo un milagro poderoso. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es cuando tú dejas ir los pensamientos negativos y confías en Dios. Un milagro es cuando tú sueltas los temores y te llenas del amor. Porque la Biblia dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y en esta mañana yo quiero que tú abras tu mente, tu corazón. Y tú puedas llenarte de ese perfecto amor. Es más, yo quiero transmitirte ese amor. Ese amor que va a transformar tu vida. Porque ese amor es el que va a sacar todos los temores que tú tienes. Para que tú puedas realmente confiar en Dios. Y saber que ese amor tiene cuidado de ti. Saber que ese amor tiene cuidado de tu familia. Saber que ese amor tiene cuidado de cada segundo que tú pasas en la prueba. Ese amor tiene cuidado de cada segundo que tú pasas en el foso de los leones. Ese amor tiene el poder para cerrar la boca de los leones. Ese amor tiene el poder para darte favor con el rey. Ese amor tiene el poder para hacerte justicia de tus enemigos. Y ese amor es el que te va a transformar en la persona que Dios siempre ha querido que tú seas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, ahí es cuando aprendemos a esperar en Dios. Cuando confiamos en Dios, ahí es cuando entendemos que verdaderamente todo estará bien. El estar ansioso y el estar en depresión simplemente son signos de un temor interno y de una falta de confianza que hay. Porque el perfecto amor no está arropando a nuestro ser. Cuando una persona está en depresión, está en ansiedad, está en temor, no puede fluir. Es porque hay una falta de amor ahí. Hay una raíz. Que hay una falta de amor. Que esta persona no se está amando a sí misma como manda la palabra. Como manda la Biblia. Porque el problema es que las situaciones externas no pueden ni hacerte feliz, ni hacerte triste. Por eso es que la Biblia exactamente dice que gozaos cuando nos encontremos en diversas pruebas. O sea, si Dios nos dice eso es porque en nosotros está el poder de gozarnos. Aunque esté pasando lo que esté pasando. O sea, ¿qué quiere decir eso? Exactamente lo que dice la terapia cognitiva conductual. Que eso no tiene autoridad sobre ti. Para hacerte ni feliz, ni no feliz. O sea, Dios también lo confirma. Que en ti está el poder de no permitirle a nada, a nada, que te robe el gozo. Nada puede hacerte sentir ni mal ni bien. Tus pensamientos son los que te hacen sentir mal o bien. Lo que tú estás pensando, la manera en la que tú estás viendo las cosas, es la que te está haciendo sentir o mal o bien. Te voy a contar esto. Cuando yo, déjame ver, yo no me acuerdo ni cuántos años yo tenía cuando eso, santo Dios. Anyway. Yo no sé cuántos años yo tenía, pero cuando yo era así, joven. Aunque soy joven, ¿verdad? Pero era más joven. Tenía no sé cuánto, como 20, 20 años o algo así. Anyway. La cosa es que yo estaba en un parque, ese parque yo no sé ni dónde es, yo creo que es en New Jersey o yo no me acuerdo de dónde es. Yo sé que es cerca de New Jersey o qué es. ¿En qué era? ¿Qué estado era ese? Anyway. No sé. Era Dolly Park. No me acuerdo en dónde está eso. Yo fui de visita para allá para New Jersey, creo que fue o no sé. Nueva York, pero cerca por ahí. Elizabeth, sí, en New Jersey. La cosa es que yo me monté en una máquina. Una máquina que eso fuera cosa horrible. Bueno, cuando yo era joven yo me montaba en todo. Yo iba a las ferias y me montaba en todo. Me ponían de cabeza. Bueno, yo me montaba en todo lo que había ahí y no me daba miedo. Yo bailaba hasta reggaeton allá arriba. Me montaba en esas máquinas. Bueno, ya tú sabes. Una cosa tremenda. Pero porque estaba joven, cuando uno está joven, uno no le tiene miedo. Yo he montado muchas cosas, ¿verdad? Y digo, la cosa es que ya cuando yo me monté en esta máquina, en Dolly Park, ya yo no era así. O sea, ya yo casi no me montaba en muchas cosas. Ya yo tenía 20 y pico. No era como cuando yo tenía 16 o 17. ¿Verdad? No era lo mismo. Entonces, mi amor, cuando yo estoy allá arriba, mira, eso fue una cosa terrible. Cuando esa máquina arrancó. Ay, mi madre, esa máquina te pone de cabeza. Y eso es una cosa que eso va a mirar a millón, así. ¡Fum! Mira, yo tuve que cerrar mis ojos. Y te estoy contando esto porque para que tú entiendas cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos para nuestro propio bien. Es ahí donde entra el dominio propio que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. La cosa es que para que a mí no me diera un ataque cardíaco allá arriba, yo tuve que cerrar mis ojos, concentrarme y pensar que yo estaba en otro lugar. Yo cerré mis ojos y yo empecé a pensar que yo estaba en otro lugar solamente para yo poder resistir a que esa máquina llegara a su lugar y se parara y me bajaran a mí de allí. Porque si yo no hubiese hecho eso, eso fue Dios. Eso fue Dios que me dio la sabiduría en este momento de yo hacer eso. Mira, cuando yo hice eso, todo mi ser se empezó a calmar. Porque a mí me iba a dar un ataque cardíaco ahí. Pero mira, eso funciona. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que tú estás pensando es lo que está causando tu depresión. Lo que tú estás pensando es lo que está causando tu ansiedad. Entonces, saca todos esos pensamientos negativos y comienza a confiar en Dios. Comienza a recibir ese perfecto amor. Y cuando tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Él te va a salvar. Cuando tú sabes que Dios te ama, cuando tú abrazas ese amor y tú amas a Dios. Tú entiendes ese verso bíblico que dice claramente que cosas que ojo no vio ni oído o escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú estás segura de que tú amas a Dios, tú vas a vivir para Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a saber que Él te ama a ti. Y tú vas a abrazar ese perfecto amor que va a echar fuera todos tus temores. Todos tus temores a no tener dinero para la comida. Todos tus temores a que le pase algo a alguno de tu casa. Todos esos temores van a salir fuera. Porque tú vas a empezar a confiar de que Dios y su amor está cubriéndote a ti y a tu casa. A ti y a tu familia. A ti y a todo, todo. Que en medio de tu proceso Dios está en control. Dios. En esta mañana te está diciendo, todo estará bien. Todo va a estar bien, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. No de pecado. Estoy hablando en el sentido de que, y aun cuando pecas, te levantas igual que Pedro. ¿Ok? Y porque la gente también quiere excluir las cosas. No, no, no. Usted me colevante, se da a ti. Mientras hay vida y esperanza y Dios tiene un plan para ti. Amén. Gloria al Señor. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Pedro. Pedro. Todo estará bien. María. Todo va a estar bien aunque José se fue. Todo va a estar bien. Dios mío. Yo voy a arreglar las cosas. Yo voy a transformar tu vida. Yo voy a transformar todo. Yo voy a hacer la obra. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a... Mira, Noemí. Yo te voy a restaurar. Porque aunque perdiste esto, tranquila. Porque puse al lado tuyo una Ruth que no te va a dejar. Que va a ser para ti mejor que 10 hijos. Es que, wow. Noemí pudo testificar eso. Ruth es para mí más que 10 hijos. Esta mujer con la que Dios me ha recompensado a mí. Uy, olvídate de eso. No importa todos los hijos que perdí. Esta que Dios me dio es especial. Ojo, Gloria. Esta que Dios me entregó a mí. Olvídate. Las llena todas. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Noemí pudo ver su restauración. Yo no sé que tú perdiste, pero Dios te restaura. Ojo, pudo decir, wow, Dios mío. Es tremendo. Perdí todo lo que perdí. Pero mira, te conocí a un nuevo nivel. Te conocí a un nuevo nivel. De oídas te había oído. Wow, yo pensaba que yo te conocía, dijo. Yo pensaba que yo conocía, dijo. Pero de oídas te había oído. Pero ahora, ahora que me hiciste pasar por el proceso, que me dejaste ahí el tiempo suficiente y que ahora salí. Wow. Ahora, mis ojos te ven. Ahora yo entiendo quién es Dios. Ahora yo sé quién tú eres, Dios mío. Wow, Dios mío. Ahora yo sé. Aleluya. Quién eres tú. Y así hay alguien en esta mañana que va a poder testificar. Va a poder testificar. Wow, gracias, Señor. Gracias por mi proceso. Cuando tú das gracias, wow, por tu proceso, es porque ya se acerca el momento de tu éxodo. Este es mi éxodo. Yo siempre lo declaro. Yo he estado declarándolo desde que el Señor me lo habló. Hace varios tiempito atrás. Este es mi éxodo. Este es mi éxodo. Cuando tú comienzas a darle gracias a Dios, Señor, gracias por mi proceso. Me duele, me dolió. Y aún a veces el diablo me ataca con lo mismo. Pero gracias, Señor, por mi proceso. Gracias. La primera vez que yo pude dar gracias por mi proceso, wow, ese día yo entendí que ya yo estaba saliendo de mi proceso. El día que yo pude dar gracias, porque yo siempre decía, y no, mira, Dios mío, mira, es más que estos procesos que yo he tenido en mi vida. Yo no sé los deseos ni a mi peor enemiga. Bueno, yo decía tantas cosas que el Señor me reprendió un día. Me reprendió y me dijo claramente, mira, deja de estar diciendo eso. Amén. Deja de estar diciendo eso, me dijo el Señor. Mira, yo estaba en Nueva York. Y el Señor me habló yo en la cocina, en el apartamento de mi prima, en el Bronx. Y yo estaba pensando, ay, Dios mío, este proceso que yo he pasado, Dios mío. Y mira, yo no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Esto es terrible, Señor. Mira, Dios mío, esto es lo peor que a mí me ha pasado en mi vida. Yo ahí diciendo yo sola, tú sabes, hablando con Dios. Porque yo cuando estoy en la cocina estoy hablando con Dios en mi mente. Y el Señor me reprendió ahí fuerte. Fuerte, fuerte. Y me dijo que deje de decir eso. Ya después pasaron muchos, pasó mucho tiempo, varios años. Hasta que yo pude darle gracias a Dios por mi proceso. Ese día yo dije, wow, verdaderamente que te doy gracias, Señor. Porque sin este proceso yo no hubiese podido parir tantas cosas. Sin este proceso yo no hubiese podido parir el Ministerio de Liberación. Sin este proceso yo no hubiese podido parir mi ministerio profético. Yo no hubiese podido parir los dos ministerios que Dios me dio. No hubiese podido parirlos. Porque para parir hay que pasar por el dolor. Pero te voy a decir una cosa. En cada proceso Dios ponía a alguien a mi lado. En cada parto Dios va a poner a una partera al lado tuyo. Hay parteras que van a llegar para supuestamente ayudarte en el parto. Pero no están cualificadas por Dios para eso. Y por eso tú vas a ver que se van a distanciar. Algo va a pasar que se van a distanciar. Porque esa persona no es la partera correcta que Dios quiere que te asista en lo que tú estás a punto de parir. ¿Entiendes? Entonces Dios te va a conectar con la partera. Y tú la vas a reconocer cuál es la partera que verdaderamente Dios se está poniendo ahí. Para ayudarte a parir lo que necesitas parir. Entonces tienes que tener cuidado con estas parteras que supuestamente quieren venir a ayudarte. Pero hay algo ahí raro. A mí. Hay algo ahí raro. Entonces lo que quieren es matarte lo que vas a parir. Hay que tener cuidado. Cuando esta historia de las parteras en el Antiguo Testamento. Ellas le dieron una orden de que mataran a todos los varones. Gracias a Dios. Que estas parteras eran temerosas de Dios y no mataron a ningún bebé. Pero hay parteras en estos tiempos que tienen una orden de Satanás. Porque el faraón es Satanás. De matar a los hijos de las hebreas. O sea, la asignación de ellas es matar lo que tú portas. Ellas están asignadas por el diablo para hacerte la guerra. ¿Quién? Hay que saber reconocerlas. Hay que saber reconocer cuáles son estas parteras que verdaderamente son temerosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Jessica, uf, estoy pasando por un proceso. Dice María, aleluya. Amén, Jessica. Dale gracias a Dios por tu proceso, mija. Dale gracias a Dios porque sin tu proceso, Dios no podrá entregarte lo que Él quiere entregarte. Sin mi proceso, Dios no me iba a entregar lo que Él quería entregarme. Es más, sin mi proceso, ninguno de esos audios de liberación hubieran estado ahí en mi página. Ninguno. Porque en el proceso, peleando con esos diablos, fue que nació eso. No hay otra manera de que tú puedas parir algo que verdaderamente traiga un cambio en la vida de alguien. Si tú no pagas el precio. Y el problema de esta generación es que nunca quiere pagar el precio por lo bueno. Siempre la gente quiere las cosas gratis. No, yo no puedo darlo gratis. Lo siento, porque a mí me costó proceso. A mí me costó un precio. ¿Entiendes? Y si a mí me costó un precio para yo poder tener lo que tengo, usted puede, tan siquiera, bendecirme a mí con algo. Y obtener lo que usted necesita, que es el rompimiento, la liberación. ¿Verdad? Gloria al Señor. No, aleluya. Entonces, esa es la cosa. La gente quiere las cosas todo gratis. Eso no es así, mija. Aprende, aprende, aprende. Lo bueno, mira, lo bueno, lo bueno nunca es gratis. Nunca. Si no te cuesta esfuerzo, trabajo, sacrificio, eso no sirve. No sirve, no sirve para nada. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero levantar mujeres que están dispuestas a pagar el precio. Por todo lo que ellas quieran obtener en la vida. Que están dispuestas a sacrificarse. A sacrificarse. Amén. Gloria al Señor. Mira. Y el Señor me hablaba acerca de los leprosos también. Mira, el leproso que regresó a agradecer. Dios le desató el milagro. El Señor le desató el milagro al leproso. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos vinieron. Solo uno regresó. Solo uno regresó. Vuelve a dar gracias. Vuelve a dar gracias. Regresa a donde te dieron la palabra y da gracias. Da una ofrenda de acción de gracias a donde te dieron la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Da una ofrenda de gracias al Dios que te desató el milagro. Amén. Gloria a Jesús. Mira, hay que volver a dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelves y das gracias, tu milagro queda sellado. Estos leprosos que se fueron y no volvieron a darle gracias al Señor. Esos leprosos, su lepra regresó a ellos. Yo estoy segura que su lepra regresó a ellos. Y esto lo estoy diciendo yo. No es que yo lo leí en ningún libro, en nada de eso. Yo no sé. Porque no hay evidencia que diga que la lepra regresó a ellos. Esto yo lo estoy asumiendo por mi propia cuenta. Lo estoy asumiendo por mi propia cuenta porque cuando tú no eres agradecido, tu lepra está interna y tarde o temprano va a brotar por fuera. ¿Ves? Entonces, este único, hasta Jesús dijo, pero no fueron unos, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están todos? ¿Solo uno volvió para atrás a darme gracias? No, esto es insólito. Estos están en lepraos, pero por dentro. Aleluya. Entonces, esa es la cosa. Hay que dar gracias, hay que sacrificarse. ¿Sabe qué? Este leproso se sacrificó. Porque el regresar para atrás era un sacrificio. El regresar de vuelta donde estaba Jesús era un sacrificio. Y él no fue con las manos vacías. Él fue con acción de gracias. Él dio doble viaje. Fue para allá, cuando el sacerdote, y viró para atrás. Los otros no, los otros siguieron por ahí para abajo. Amén. Gloria al Señor. Así que, en esta mañana, yo quiero dejarte con eso. Todo va a estar bien. Aunque estás pasando por el proceso, todo va a estar bien. Aunque a María se le fue José, todo estuvo bien. Aunque Pedro pecó y negó a Jesús tres veces, todo estuvo bien en la vida de Pedro. Ajá. Marta, aunque no entendía lo que Jesús estaba haciendo, todo estuvo bien para ella, para Lázaro y para su casa. Gloria al Señor. Aleluya. Todo estuvo bien para Noemí, aunque perdió a sus hijos y a su esposo. Todo estuvo bien. Dios la restauró. Estas personas fueron gente que recibieron sus milagros. Fueron gente que entendieron que a pesar del dolor, Dios siempre estuvo en control. Fueron gente que, en los cuales nosotros podemos ver que en verdad, en verdad, todo estuvo bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Job entendió que todo estaba bien. Aunque pasó por la enfermedad, aunque pasó por la ruina, aunque pasó por la pérdida de sus hijos, aunque pasó por esa mala actitud y ese desprecio de su esposa, él entendió que todo estaba bien. Después, él lo entendió. Porque a lo mejor en el momento no lo vas a entender. Pero después él lo entendió. Y yo sé que tú lo vas a entender en el día de hoy. Vas a internalizar eso en ti. Tú lo vas a abrazar. Todo estará bien. Yo quiero que cuando el diablo venga a atormentarte, tú digas, mira diablo desgraciado, yo te arrependo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo va a estar bien. Yo confío en Dios. Me abrazo a ese perfecto amor. Y he hecho fuera de mi vida todo temor. Fuera. En el nombre de Jesús. Eso es lo que yo quiero que hagas. ¿Ok? Mis amores, si yo me voy a despedir, porque ya se me fue el tiempo. Y, pero no me voy a despedir sin antes decirte, guerrera, que tú que quieres crecer espiritualmente, en guerra espiritual, en el don profético, te registres conmigo a la Universidad Profética Internacional. Vamos a entrar allí. Son nueve meses. Una clase semanal para que tú puedas crecer en tu don profético y puedas crecer en tu don de liberación, en el ministerio de liberación y guerra espiritual. Amén. Así que entra a www.universidadprofética.com para que comiences este diplomado conmigo. Amén. Yo voy a ser tu maestra y vamos a estar, you know, ayudándote a crecer. A crecer y a desarrollar tu don. También, todas las personas que están interesadas en aprender más sobre el don profético, yo te recomiendo mi libro que se llama Descubriendo tu don profético. Ese libro va a ser de mucha bendición para ti, porque ahí yo he puesto todo lo básico que toda persona que tiene el don profético necesita saber. Y hay cosas que están en ese libro y yo sé que tú no las sabes. Así que es una importición poderosa la que vas a recibir en ese libro. Amén. Así que ya ustedes saben, déjame saludar un poquito aquí la gente que está conectada. María dice, gracias por esta palabra porque me estás hablando a mí. Estás hablando a mi vida. Bendigo. No lo entendí, pero bueno. Pero dice, bendigo tu vida. Bendigo por esta palabra, profeta. Amén. Gracias, María. Dios te bendiga, mi amor. Ella dice, amén. Lo creo y lo recibo. Amén. Gloria. Dice. Aleluya. Dice, Ania, si es profeta. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Dice, Olga Santo. Habla Dios. Amén. Dice, doy gracias a Dios por mi proceso. Dice, Jessica dice, uf, estoy pensando. Ok, gloria a Dios. Dice, dale gracias a Dios por tu proceso. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. María, bendiciones para ti allá en México. Amén. Miri. Miri Gómez. Astrid, Dios te bendiga. Dice ella, a mí también es lo que me hace, lo que se me hace difícil. Mira, abraza el perfecto amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Hay muchas personas lidiando con temor. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y echar fuera el temor. Hay un audio de liberación. Si tú estás enfrentando ansiedad y temor, estás luchando con la ansiedad y el temor, son espíritus. Son espíritus inmundos que te atacan. Pero, esto es responsabilidad. Es un 50% por el temor y un 50% por ti misma. Porque tú tienes ese dominio propio, tú tienes que desarrollarlo. Y también necesitas hacerte liberaciones. Entonces, en mi página, www.motherliven.org, hay un audio de liberación. Que es para la ansiedad y el temor. Tú lo descargas y te haces esas liberaciones todos los días, por 30 días. Oh my God, Dios de estos años. Se cayó esto aquí, Dios mío. Oh my God. Ah, bravo. Ay, Jesus. Ese se cayó esto, se cayó esto. A ver si está así. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué es esto? Mis amores, un momentito que se me cayó. Oh, ahí está aquí. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien, bien. Ok. Estamos de nuevo aquí. Ya. Ahora sí estamos aquí de nuevo. Uy, Dios mío. Se cayó este, no sé, este triplo. No me queda claro. Bueno, gloria a Dios, mis amores. Como quiera ya nos vamos a despedir. En esta mañana. Pero yo quiero orar por ustedes. No me quiero despedir sin orar. Porque quiero orar por todas las personas que están pasando por procesos. Quiero impartirte la fortaleza de Dios. Quiero impartirte esa fuerza. Esa fortaleza. Y todas las mujeres que necesitan, que necesitan terapia, que necesitan una coach, que las guíe, que necesitan terapia de adicción, que están pasando por una adicción, ansiedad, depresión, ira. Control de ira, fobias. Yo estoy aquí para ayudarte. Así que tú puedes entrar al Centro de Liberación Éxodo. Y allí, a través del Centro de Liberación Éxodo, podemos hacer una cita para que tengas sesiones semanales conmigo. Ok. Amén. Vas a estar recibiendo liberación. Y también vamos a estar trabajando en lo que es tus pensamientos, tus emociones y diferentes cosas, amén, que son cubiertas por el, eso, la terapia cognitiva, conductual, que es lo que yo hago. Amén. Así que hay ayuda. Ayuda hay. Si tú necesitas ayuda, ayuda hay. Amén. Así que simplemente, oye, es que cuando la gente necesita ayuda, tienes que buscar ayuda. Por eso que la gente le dice, clama a mí. Y yo te responderé, porque si tú buscas ayuda, vas a recibir ayuda. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, clamo por cada una de estas mujeres, cada una de estas personas que van a ver este video, Señor, que seas tú rompiendo cadenas, quebrantando yugos de opresión del diablo, Señor, quebrantando todo aquello que está haciendo la guerra, Dios mío, en estas personas, Dios amado, que seas tú dándole fuerzas, fuerzas como las del búfalo. Yo declaro fuerzas como las del búfalo. Desato fortaleza sobre ti en el nombre de Jesús para resistir al diablo y que él tenga que huir de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta mañana yo vengo atando y reprendiendo y desatando destrucción sobre el campamento de los enemigos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo quebrantando las obras del diablo porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y en esta mañana tú recuperas la fuerza, en esta mañana le das gracias a Dios por tu proceso, en esta mañana entiendes, gloria al Señor, que todo estará bien. Abrazas ese perfecto amor, te llenas de ese perfecto amor y subes en esa confianza al Señor. Ven, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, las bendigo mis amores. Un besote. Recibe fortaleza y recibe ese amor que es el que te va a ayudar a confiar en Dios. Gracias.